La Escuela Madrileña de Salud es un espacio y un tiempo para que los madrileños y las madrileñas aprendan a autocuidarse, a cuidar de su vida, de su salud y de su bienestar. Es un proyecto que pretende un aprendizaje compartido entre los ciudadanos y los profesionales de la salud. Forma parte del plan de humanización de la asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid y también está contemplado en la estrategia de atención a personas con enfermedades crónicas. Sobre todo lo lidera un grupo coordinador formado fundamentalmente por enfermeras y está liderado por una enfermera, que en este caso soy yo, la persona que coordina la Escuela Madrileña de Salud. Está formado también por este grupo coordinador por un grupo de enfermeros, siete enfermeros, una periodista y una trabajadora social. Trabajamos en coordinación con los centros y servicios sanitarios de la Consejería de Sanidad del Servicio Madrileño de Salud. Nuestros profesores, de manera generosa y solidaria, son profesionales fundamentalmente del Servicio Madrileño de Salud, son los profesores de los cursos, talleres, actividades que ofertamos a los ciudadanos. A los profesionales aporta un ámbito de intervención, un ámbito educativo, y además un ámbito educativo desde un modelo de sanidad participativa. Es un aprendizaje compartido, es un aprendizaje entre iguales. Aquí no hay un profesional que es el que sabe y un ciudadano que es el que escucha, no. En un modelo de Escuela de Salud para la Ciudadanía, como es este, los profesionales y los ciudadanos aprendemos juntos. A los ciudadanos les aporta un tiempo y un espacio tranquilo, sosegado, donde pueden tratar cuestiones relacionadas con la salud, con hábitos y estilos de vida saludables, como cuidarse en las distintas etapas vitales. También les ayuda a afrontar las enfermedades crónicas, es lo que llamamos la escuela de afrontamiento, cómo vivir con insuficiencia cardíaca, cómo vivir con diabetes, y también aportamos algo que es un valor fundamental hoy en día, que es la escuela de cuidadores. Ayudamos a las personas que cuidan de enfermos con cronicidad avanzada y enfermos que están al final de la vida, les ayudamos a estos cuidadores, a estas cuidadoras, a que sepan cuidar del enfermo, pero lo más importante, a que sepan cuidar de sí mismas. Para nosotros es un reconocimiento a la dedicación, al esfuerzo, al entusiasmo, al trabajo que ponemos día a día para que los talleres, los cursos, las aulas de salud, los encuentros de salud que hacemos en la escuela, aporten valor a los madrileños y a las madrileñas.